Míriam Arabian Coutolec, funcionaria con licencia de la Secretaría de Desarrollo Social, asistió este viernes junto con la juez primera de distrito, Rosaura Rivero Salcedo, al PAN Municipal, para realizar una inspección judicial. Cabe recordar que la denuncia señala que el 5 de mayo de 2009, año en el que se presentó el tema de la influencia, la ex candidata del PAN a diputada federal por el distrito 11 de Puebla Capital, entregó dos litros de leche, sin embargo, de acuerdo con los documentos de la funcionaria estatal ese día, estuvo en reunión en las instalaciones del PAN Municipal para diseñar lo que sería su estrategia de campaña y así hacer frente a la contingencia. En este contexto, la juez primera de distrito, un representante del Ministerio Público de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales y la funcionaria con licencia acudieron para revisar los expedientes del PAN Municipal a fin de comprobar si realmente ese día se realizó una reunión con la ex candidata a diputada federal. Una vez terminada la inspección judicial, Rivero Salcedo, junto con el representante del Ministerio Público de la FEPADE, abordaron su vehículo sin querer dar información alguna a los representantes de los medios de comunicación que se encontraban afuera de las instalaciones del PAN Municipal. Minutos más tarde, Arabian Coutolec abordó un yeta negro y dijo a los medios de comunicación que no hablaría del tema hasta terminar la investigación que enfrenta. De acuerdo con Carlos Requenochoa, abogado de la secretaria con licencia, afirmó que el plazo oficial de la licencia que pidió judicialmente Arabian Coutolec termina hasta este domingo. En entrevista por separado, el dirigente municipal del PAN, Gerardo Maldonado Balvanera, argumentó que las autoridades le solicitaron algunos documentos que fueron entregados desde esta semana. La documentación que entregó el PAN Municipal fue respecto a una lista de asistentes que se realizó el pasado 5 de mayo de 2009, fecha en la que asistió la ex candidata a diputada federal por el Distrito 11. La juez es la única que puede decidir, la juez es la única que puede valorar las pruebas que están demostrando que Emilia Arabian no ha cometido ningún. No podemos dar alguna declaración para que se entienda perfectamente bien que todo va a ser por conducto del procedimiento de Caracol. El plazo judicial que tiene la juez de 144 horas vence el próximo domingo. Informó para la consulta Genaro Cepeda.